Derrota por la mínima del Estepona en el campo del Villacarrillo por un a cero que deja al conjunto esteponero a 10 puntos de la promoción, puesto que ocupa en la cuarta plaza el Mancharreal y que pone al conjunto jianense de las Villas como líder en solitario por delante del Atlético Malagueño y Linares Deportivo. En esta jornada el malagueño goleó por 4 a 0 a la Tarfe y el paro ganó por 2 a 0 a Torremolinos. Marbella y Mancharreal sumaban un punto mientras que el San Pedro cayó 2 a 1 en su campo frente al Huetor Tájar. El Estepona jugará el próximo sábado a la una de la tarde en el Estadio Francisco Muñoz Pérez contra el Casino de Real de Melilla. La Unión Estepona Cruz de Fútbol presentó el sábado los nuevos y últimos fichajes del equipo en el Estadio Francisco Muñoz Pérez. El presidente, Justo Checa, estuvo con los jugadores posando para las cámaras y recordemos que la plantilla ha sufrido una renovación importante con 15 incorporaciones al inicio de esta segunda vuelta del campeonato de tercera división. La defensa se ha reforzado con Cadi, Alexis, Ramírez, Luisa y Fali. Me habían prometido que querían hacer un proyecto ilusionante de cara a lo que resta de final de temporada, que habían firmado bastantes futbolistas buenos y que querían meter al equipo arriba. Pero claro, esto es un equipo, esto después hay que coordinarse uno con otro, tener la ambición de querer ganar y bueno, y ante todo pues con muchas ganas todo el equipo para ponerlo arriba que es donde debe estar este club. Al centro del campo se suman Calderón, Nordin, Dudy, Vergara, Casquero e Ismael y como delanteros han llegado Santi Moreno y Sergio Santamaría. Yo he jugado en todas las posiciones de delante, he jugado tanto en banda como media punta como delantero, entonces bueno, estoy acostumbrado a hacer goles también. Bueno, cualquier sitio que juegue pues al máximo, evidentemente. Es un poco complicado, ¿no? Ahora reforzar con 14 futbolistas y hacer el equipo, pero bueno, cuando los futbolistas son buenos y de calidad, se suele adaptar uno mucho antes al equipo y la verdad que hay jugadores de mucha calidad. La responsabilidad es alta porque la nueva junta directiva ha marcado como objetivo el ascenso de categoría, por eso se primará con 300 euros cada partido ganado.